Música Una jornada más concurrida se vivió este sábado en el Proceso Ciudadano de Presupuestos Participativos Maipú 2015, la cual tuvo como eje central nuestra Plaza Mayor de Maipú y en donde los vecinos asistieron a emitir su sufragio. Autoridades municipales llegaron también a emitir su voto explicando la importancia de ejercer este derecho y recordando la importancia relevante que tiene este proceso para el mejoramiento de la calidad de vida de los maipusinos. Queremos que en realidad todos los vecinos de la comuna de Maipú o personas que viven en la comuna tengan la posibilidad de aportar al desarrollo de su comuna y en el fondo esta es la propuesta, votar para aquellos proyectos que van a venir a mejorar su barrio, mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida y bueno, todos estaban invitados hasta esta fiesta digamos, así que quizás hoy tempranito vamos a aprovechar de votar. Los vecinos motivados por participar también quisieron manifestarse materializando en sus palabras lo que busca este proyecto y destacando que es la asistencia de los vecinos lo que valida este tipo de procesos ciudadanos. Tenemos que ganar nuestro espacio y aprovecharlo y esto es una buena instancia para que ganemos y podamos tener una comuna tranquila y limpia. Invito a todos los vecinos a que puedan participar también y luchar con cosas así positivas de la comuna, el alcalde, los concejales que sigan ayudando a engrandecer la comuna de Maipú. Recuerde que mañana es el último día para emitir su sufragio y que los más de 40 puntos de votación abrirán sus puertas desde las 10 de la mañana en donde usted podrá marcar su preferencia de manera presencial online o electrónica a través de Totems pudiendo además plasmar su preferencia a través de internet en www.maipú.cl 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 www.maipú.cl